Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva misión de este tu canal Zona Sero. Ah, ¿no has visto la casa que me he construido? Mira, garaje con 8 plazas, piscina desbordante, sala de billar, boacerí de caoba hondureña. ¿Qué cabrón? ¿Esto es un palaciente como el de Urdangarín? No, es más grande. Desde los palacios y la casa de los reyes y políticos de Europa, pasando por los lujos del barco más famoso del mundo, hasta las guitarras más famosas que existen, la caoba hondureña está presente alrededor del mundo, como símbolo del más extremo lujo. Quédate a ver este video completo para que conozcas la increíble importancia del oro verde hondureño. ¡Comenzamos! En los años de la conquista de Centroamérica y de las islas del Caribe, los conquistadores españoles y británicos necesitaban reparar los barcos en los que habían viajado desde Europa hasta el Caribe americano. Utilizando varios árboles de los muchos que habían en la región, descubrieron uno en especial, muy fácil de trabajar y de un hermoso color. A este árbol los británicos le bautizaron con el nombre de West Indian Mahogany, que en español significa caoba de las indias occidentales. Los españoles también la comenzaron a utilizar aunque solo para reparar sus barcos. Más sin embargo, los británicos tuvieron una mejor visión, exportarlo al reino de Gran Bretaña, para darle uso artesanal. Cuando estos devastaron las reservas en las islas del Caribe, optaron por buscar en Centroamérica. Para ese entonces, Centroamérica no solo pertenecía a los españoles, ya que los británicos se enfrentaron en varios combates por la región, y de esta manera arrebataron buena parte de Centroamérica a España. Los españoles ya habían bautizado aquella zona como Honduras, y los británicos nombraron su trozo de Centroamérica las Honduras Británicas. En ese entonces, los británicos descubrieron una especie de caoba muy parecida a la West Indian Mahogany, y con una calidad similar e incluso superior. Aquella caoba de color precioso y muy fácil de trabajar, y que con el tiempo demostró ser muy resistente, a esta la bautizaron, y esto significa madera de la bahía, ya que en ese entonces solo se había encontrado en las islas de Roatán. Después hicieron expediciones encontrando esta caoba en la Mosquicia de Honduras. Y encontraron bosques enteros de la Wood Bay, y decidieron rebautizarla con el nombre de Honduras Mahogany, en español, caoba hondureño. Desde aquel entonces, los ingleses comenzaron a exportar esta hermosa madera, y cuando esta llegó a manos de carpinteros británicos, comenzaron a crear muebles que eran unas verdaderas obras de arte. Muebles que solo la realeza y la gente más pudiente de Gran Bretaña se podía permitir. Los españoles no se iban a quedar atrás, y comenzaron a exportar también la caoba hondureña. Siendo de esta manera como nuestra caoba se abrió paso en Europa. Y mucho después, con la revolución industrial, comenzó el verdadero auge de la caoba catracha. Y desde entonces hasta el día de hoy, es una de las maderas más deseadas a nivel mundial. Tan grande es su importancia ahora como lo fue en el siglo XIX. Que según el historiador Jack Niddle, en la página 60 de su libro Alrededor del Mundo en 80 años, el interior del barrio más famoso del mundo, sí, del mismísimo Titanic, estaba construido de caoba hondureña. Su libro fue lanzado a mediados del siglo XX, y actualmente podemos comprar ediciones nuevas de este libro a través de Amazon. Gibson, la empresa más importante en fabricación de guitarras del mundo, lleva décadas utilizando caoba hondureña para la fabricación de sus guitarras. Sin embargo, desde el año 2005, toda la caoba hondureña que tiene esta multinacional, lo hace a través de la Unión de Cooperativas Agroforestales de la Biosfera del Río Plátano, una organización que regula de manera sostenible el uso de las maderas preciosas de nuestro país. Debido a su gran valor, la caoba hondureña se estaba acabando. Por lo tanto, Gibson comenzó a utilizar otras maderas para sus guitarras más comunes, dejando solo para sus modelos más costosos el oro verde de Honduras. Solo en 2016, Gibson invirtió más de 11 millones de dólares en caoba hondureña, lo cual dejó más de 266 millones de lempiras a nuestros productores. Según un artículo de Honduras Is Great, si a esto sumamos los 47 millones y medio de lempiras que se vendieron para el uso nacional, solo en el año 2016. Según Noel Polanco, director del Consejo de Administración Forestal, en una entrevista hecha por el diario La Prensa, el mercado de la caoba hondureña ingresó más de 300 millones de lempiras en ganancias. Según Wikipedia, a excepción de las guitarras clásicas, también llamadas guitarras españolas, las cuales están construidas de cedros también hondureños, aproximadamente el 95% de las guitarras de calidad, no solo de Gibson, sino de todo el mundo, están construidas con madera de caoba. Cabe destacar que esta caoba no solo procede de Honduras, ya que aunque se llame caoba hondureña, este árbol también crece en Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y el resto de Centroamérica, hasta llegar a Colombia, siendo la de mayor calidad que se vende en el país que le dio su origen. Honduras. Y bueno gente, así está la historia del origen del segundo oro verde de Honduras, ya que el primer oro verde es el banano. Si quisieran que les hiciera un video hablando de este primer oro verde de Honduras, que es el banano, dejen su like al video, porque también hay que destacar lo bueno que tiene el país, no solo lo malo como se ha estado haciendo en los últimos días. Por eso quise compartirles el video de hoy, para sentirnos orgullosos de lo bueno que sale de nuestro país, y decir con orgullo que no todo lo que sale de Honduras es malo. Muchas gracias por tu atención, si quisieras apoyar a este canal que atracho, hazlo con tu preceda suscripción.